Ok, para empezar nuestro gorro aquí vamos a necesitar varios materiales. Primero aquí estoy usando un estambre de peso mediano acrílico. Voy a usar un gancho de 6 milímetros, o sea, el J. Aquí también voy a necesitar una agujita para coser las colitas entre el trabajo. Unas tijeras para cortar todo y una medida para medir nuestro trabajo. Entonces aquí este video anteriormente lo había hecho en inglés, ahora lo estoy haciendo en español. Es la segunda vez porque ayer lo puse y como que no quiso trabajar. Así que ahora aquí vamos a empezar. Para empezar nuestro gorrito voy a hacer una lupita para empezar mis cadenitas. Aquí para empezar nomás hago la lupita, meto mi gancho, quiero dejar una colita porque es más fácil después ponerlo entre nuestro trabajo aquí. Ok, aquí entonces aquí voy a empezar montando mis cadenitas. Voy a hacer 40 cadenitas porque quiero que tenga bastante para poder doblarle, hacerle como una alita con el trabajo. Aquí voy a empezar con 40 cadenas. Si lo está haciendo para un niño, pues si quiere lo puede hacer poquito menos cadenas, tal vez unas 30 o como quiera usted para que no tenga tan largo el gorrito. Aquí esta parte voy a doblarlo después cuando termine. Aquí ya comencé con mis, ya terminé mis 40 cadenitas y ahora aquí empezando en la segunda cadenita del gancho, voy a empezar haciendo un punto bajo en cada cadenita. Recuerde que la lupita en el gancho no cuenta como una cadena, así que aquí voy en la segunda, voy a meter el gancho, saco mi estambre, tengo aquí y las jalo, van a hacer dos lupitas en el estambre en el gancho, las jalo por las dos. Y así voy a hacer un punto bajo en cada punto a través de todas las cadenitas. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer, un punto en cada punto, un punto bajo en cada cadenita. Aquí ya terminé todos los puntos bajos en la cadenita para subir para la siguiente hilera. Es muy fácil, nomás voy a hacer una cadenita, volteo el trabajo y ahora aquí cuando vamos a trabajar un punto solamente, un punto bajo en cada punto, pero va a ser solamente en la lupita de la cadenita de arriba. O sea, si mira aquí los puntos, voy a ver si puedo ponerme más cerquitas, se los vamos a hacer pero solo en la lupita de atrás. O sea, que aquí se mira aquí enfrente, entonces solamente en, perdón, la lupita de atrás es donde vamos a meter el gancho y allí nomás vamos a sacar por allí. O sea, que en esta lupita de atrás. Aquí nomás. La de enfrente la vamos a dejar libre. O sea, como está flotando, ¿verdad? Y ahora aquí, sí se puede ver mejor aquí como las cadenas, el puntito de arriba parece como que tiene una lupita de enfrente y una de detrás. Así que aquí voy a meter otra vez mi gancho y mi estambre y voy a comenzar a hacer mis puntos bajos en la primera cadenita, en la primera puntito. Aquí estaba la primera cadenita, así que siguiendo la cadena en el primer punto, hago mi punto bajo. Y aquí ya pueden ver que la de enfrente quedó así sin trabajar, nomás la lupita de aparte de atrás. Entonces, así vamos a trabajar lo mismo a través de toda la hilera y las siguientes hileras que siguen después de esto. Y este puntito nos está haciendo como un patrón para que quede como más estirado, casi como elástico. Y se mira como que, si lo mira del lado, se mira como un piquito. O sea, que un lado está más bajo que el otro porque estamos dejando esa lupita de enfrente sin trabajar así, así, esa lomita. Entonces, en cada hilera que está trabajando, entonces está como arriba, abajo, arriba, abajo y se hace como una tela muy elástica y se puede, así queda mejor en el cuerpo. Pueden ver cómo está así como una lomita y entonces así van a seguir todas las hileras trabajando. Aquí voy a trabajar hasta la última hilera, digo, el último punto en mi hilera y así vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, yo aquí, ya se pueden ver cómo se mira más aquí la formita que está haciendo. Entonces, para seguir, otra vez nomás sube con una cadenita, voltea el trabajo y repite lo que estamos haciendo aquí por todas las hileras que necesitamos. Yo, se me hace que, no me acuerdo exactamente cuántas hice, pero lo que vamos a hacer es que aquí seguí haciendo cadenitas hasta que esta pieza se podía estirar poquito, nomás poquito, no muy fuerte en lo que quedaría alrededor de la cabeza. O sea que mi cabeza mide 21 pulgadas y este pedacito lo hice yo para que me diera vuelta alrededor de la cabeza. Como estoy mirando, esta forma es una que tenga de plástico. Esas no son de tamaño, o sea, actuar, porque como yo uso una de 21 pulgadas y es lo que es esta. O sea, o sea que sería como unas, como 54 centímetros, pero si no tiene la persona, nomás pueden medirles, dirles que les midan la cabeza y entonces usted ya puede hacer una piecita. Yo, esta piecita me quedó como, se me hace que eran 43 hileras, no me acuerdo exactamente, entonces nomás quieren poder llegarlo dándole vuelta alrededor de toda la pieza. Y es que porque se estira poquito, ahorita les voy a enseñar cuando esté así, después vamos a doblarlo aquí para hacer el gorrito. Pero la pieza debe estirarse alrededor de la cabeza, no que esté tan apretada, tan jalado, que pierda la forma. Pero aquí esta piecita mía la hice para que me, para que diera alrededor de la cabeza. Mi cabeza, como les dije, es de 21 pulgadas. Entonces aquí esta pieza, si la jalo poquito, la estiro poquito, llega hasta las 21 pulgadas sin perder la forma del punto. Si la jala muy apretada, entonces así ya pierde la forma. Entonces quiere jalarlo nomás poquito para que todavía no pierda la forma. Ok, entonces aquí es lo único que voy a hacer. Se me hace que eran, yo pienso, no me acuerdo muy bien, pero pienso que eran 43 hileras que yo hice. Entonces aquí ya nomás lo que necesito hacer es coser, o sea, unir estas dos orillas del estambre y luego lo de arriba, la orilla de arriba la voy a unir también con ya con mi aguja. Aquí si quiere, usted los puede hacer cortar el estambre y coserlo con una aguja. O como yo aquí ya tengo el gancho, yo nomás voy a usar el gancho para hacer puntos deslizados a través de todo mi trabajo. Entonces aquí, con el mismo gancho, voy a doblar aquí para poder ya preparar mis puntos. Voy a agarrar el, donde estaba la lupita. Voy a tener que meter esta otra hilera para abajo. Entonces estas dos orillas las queremos unir. Como les dije, yo lo voy a hacer con el gancho. Ustedes pueden hacerlo con una aguja si quieren. Entonces aquí, alineando todos los puntos, voy de mi primer punto al siguiente punto. Aquí voy a hacer otra vez en el primero para que no se me vaya a deshacer este pedacito. Jalamos por los dos un punto deslizado sin hacer para arriba. Si quiere hacer, puede hacer un punto bajo, pero le va a hacer como un más, poquita, como un más textura allí. Pero yo los voy a meter a través. Si mira que cuando está mirando aquí, uno de los puntitos, esta, una de las cadenas, tiene las dos lupitas. Entonces, aquí cuando comenzamos la parte de arriba y hasta en este lado, nomás va a tener una lupita porque es la parte donde comenzaron las cadenitas y las hileras. O sea, así que aquí van a ser como cuatro lupitas de estambre en su gancho. Entonces va a jalar a través de todas esas cuatro y así ya termina su punto deslizado. Así, con cuidado, voy a unir todas las dos orillas de mi trabajo con un punto deslizado. No es difícil, nomás tiene que tener cuidado para que se asegure que le esté quedando derecho el trabajo, ¿ok? Y como les dije, si prefieren, pueden cortar una cola larga de estambre y usar una aguja para coserlo. Pero aquí ya lo estoy uniendo, las dos orillas se están uniendo aquí y no deja, y no quita el, o sea, el mismo diseño sigue igual porque no estamos subiendo de puntos, nomás es un punto deslizado. Ok, aquí ya terminé, ya están unidos y nomás queda como un tubito, ¿ok? Y este es el tubito que se va a poner en la cabeza. Entonces aquí en la orilla la vamos a unir con una aguja y después lo vamos a jalar para cerrarlo. Pero aquí voy a hacer con una colita, voy a cortar el estambre con una colita, voy a dejar una cola bastante larga para poder hacer mi costura. Y sí está larga la cola, pero es mejor tener más que no tener suficiente, ¿ok? Entonces aquí ya voy a cortar y voy a usar mi aguja para hacer mi costura arriba aquí. Entonces aquí voy a cerrar, ya jalo aquí por mi última lupita y la cierro y ya está ahí seguro. Ahora ya nomás me toca coser esta orillita. Entonces aquí nomás agarro mi aguja y voy a poner el estambre. Y ahora aquí ya nomás las orillas voy a entrar nomás aquí. Déjame pongo un poquito más cerca para que puedan ver mejor. Bueno, nomás entro, entro arriba, hacia aquí, adentro, para afuera, para adentro, para afuera, entre todas las hileras de aquí. Yo estoy tratando de meterlo en el punto porque hay unos huequitos aquí. No quiero que esté solamente en el hueco, sino entre el punto también. O sea que el posto es ese punto. Y así nomás la vas a seguir. Ups, se me hizo un nudito aquí. Así nomás la vas a seguir poniéndole su costura y después jalándola para cerrar el huequito que nos queda acá arriba. Y no se tiene que preocupar mucho porque este es el lado, no es el lado derecho. Aquí ya cuando terminé voy a jalarlo bien sin romper el estambre. Y ahora queda como un huequito allí. Voy a doblar el estambre, o sea que voy a jalar poquito más el estambre para abajo. Y ahora aquí ya voy a hacer varias costuritas aquí. Primero voy a hacer un nudito después de que lo apriete bien apretadito para que no se me deshaga el trabajo. Y ahora quiero cerrar ese huequito. Aquí lo voy a doblar mi estambre. Y ya nomás voy a hacer unos puntitos a través de las dos orillas, aquí de este lado hasta el otro. Lo regresan, hacen unas cuantas para arriba y para abajo y luego de lado a lado. Hasta cerrar bien ese huequito. Si quiere también después de que termine cosiendo su gorrito, después de que lo saque del lado derecho. Si quiere le puede hacer un pompón también para ponerlo arriba. Y también así se mira muy bonito aquí. Y después ya les voy a doblar para hacer unas otras costuras aquí. O sea que tengo unas que están dado para arriba y para abajo y otras de lado a lado. Y cuando termine aquí, ya nomás puedo hacer un nudito y trabajar mis colitas entre el trabajo. Y así tenemos que cruzar los puntos. Aquí ya voy a amarrarlo. Y ya nomás lo que queda es de cortar el estambre y coser las colitas entre el trabajo. Nomás lo muevo en varios lugares aquí para que no me vaya a salir la colita. Y ahora aquí ya lo puedo cortar. Y se puede hacer lo mismo con la otra colita. O sea que ese gorrito es súper fácil. Y así ya está terminado aquí. Ya no está el huequito. El huequito ya lo cerramos. De aquí arriba. Ahora lo único que lo tengo que hacer es voltearlo del lado derecho para atrás. Y ya quedó aquí terminado. Y aquí como les dije puede ponerle un pompón si quiere. Ya está terminada la gorrita. Aquí a veces yo le he puesto pompones de diferentes colores o de peluche. También se pueden hacer y ponérseles. Después si quiere aquí ya nomás dobla el gorrito. Y ya se pone aquí en su cabeza en la frente. Y es donde lo unimos con los puntos de alisado. Lo pongo para el lado de atrás. Para que no se vaya a mirar aquí enfrente. Entonces ya está hecho. Si se pone así nomás lo regular queda como un slouchy. O si quiere lo doblamos aquí. Lo voy a poner aquí en esta cabeza de Styrofoam. Styrofoam. Así cuando está doblado se puede ver como se puede ver así doblado. Se puede doblar poquito o más. Según como a usted les gusta ponérselo. Y después también si quieren no les gusta así. Nomás lo quieren así planito. Entonces queda así. Pero queda ya más largo como un estilo gorrito slouchy. Ojalá que les haya gustado este video. Por favor compártanlos con su familia y su amistad. Ayúdenme a crecer mi canal. Que tengan un buen día. Y recuerden siempre que Dios les ama. Gracias. 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 Gracias.